¡Hola amigos! Yo soy Katy y yo soy Katy. El día de hoy estamos en la quimera en Mechapeque, que es un cuadro mágico y hoy vengo con un amigo. Hola, mi nombre es Katy y yo soy Katy y yo soy Katy. Más del 6 de octubre al 15 de... El día de hoy se acaba. El día de hoy se acaba. La quimera es un festival que rescata y difunde las manifestaciones artísticas y culturales del municipio de Metepec. Hay artistas mexicanos y extranjeros e incluye eventos de teatro, música, danza, literatura, conferencia, exposiciones plásticas, artesanales, fotográficas y gastronómicas. Máscaras y colores. ¿Por qué no se las regalas, Luis? Una rata. Pienso que soy Katy y un par de Son 10 si puedes hacer lo que quieras, como marquitos, I want you, me gusta el ámparo. Me costó muchísimo trabajo encontrar para cada ser querido, ¿a tu te compraste el rumbo? Yo solo meto un sitio, si va. Ahora vamos a entrar a una sección donde hay mucho chocolate. En estos eventos encuentro cosas de Michael Jackson, esto es muy parecido a lo de la feria del alpeñique en Toluca. Con ajos de botana. 20 pesos tenemos ajos de botana. ¿Cómo los voy a hacer salado? Luis pregunta ¿qué es esto? Son chongos amoranos. Yo que sepa los hacen con leche cortada. Quiero comprar un landillón y pecho amoroso. Nuestro reto más grande es subir esas enormes escaleras, pero espero que no te vayas a preocuparme. Cuatro minutos ya dijo, vamos a hacer un concurso a ver quién ganó. Esas son las escaleras que hay que subir. Pero hay demasiadas gente. Entonces vamos a tomar el flamé que es del otro lado. Anda comiendo mosca, muchacho. Nada. Ay, miren ese caballito. Voy, 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 voy. Aquí un chico nos va a dejar agarrar su perrito. Se pone loco. ¿Cómo se llama? Lula. Lula. Se va a ganar. Me gané, me gané. Me gané, gané. Al subir, la banda ya esperaba a Luis, puesto que lo confundieron con uno más del grupo y lo dejaron tocar el saxofón. Lo malo que el video quedó dañado y no puede exhibirse. La iglesia del Calvario está construida al pie del Cerro de los Magueyes, este pequeño santuario es dedicado a la Virgen de los Dolores, consta de dos torres, campanario y un reloj en el centro. Este es el castillo, en algún video ya había hablado cuánto costaban más o menos, en las noches se prenden. Venimos al restaurante La Hamburguesa La Nacional, este combo te sale de hamburguesas con refresco, ¿en cuánto? En 145 millones de cervezas. Salud, salud otra vez. Salud. Después de una larga travesía y quedarnos sin dinero para pagar el estacionamiento, de no encontrar un cajero para ti, ¿tú crees que somos algo negligentes? Yo creo que sí. Muchas gracias, eso es todo por el video de hoy, ya nos vamos, gracias Luis por haber venido. No, gracias a ti por la invitación y pues los esperamos en el siguiente año. No, gracias a ti. Gracias a ti, Katy. Ay no. No, gracias a ti.